Nuevamente una cita con Teresa. Teresa querida, ¿cómo estás? Muy bien, ya acostumbrada a este espacio, al que usted ha invitado. Espacio que le encanta a nuestras amas de casa porque dicen, a través de una conversación entre amigas, entre colegas, surgen tantas lecciones de vida, que es lo que justamente buscamos con estos momentos aquí en En Contacto. Estamos hechos para la paz. Muchas situaciones a nivel mundial, hemos visto nacionales, seguramente su vecina o dentro de su hogar, que son la antítesis de la paz, pero que muchas veces nos sentimos ajenos, pero la paz nace de uno. ¿Cómo irla cultivando poco a poco a pesar de ser en un ambiente negativo? Bueno, el ambiente no es negativo. Yo creo que depende de lo que tú escojas, definitivamente. Uno puede tener un espacio de paz, aun cuando afuera hay un ruido horroroso y haya cosas muy malas. De hecho, vivimos una situación de violencia a nivel de nuestra sociedad, pues en cifras sumamente críticas. Y de eso no nos podemos aislar porque nos puede tocar a cualquiera. Sin embargo, mucha gente seguramente vive momentos muy felices y de mucha paz. Y eso no hay cómo evitarlo tampoco. Estamos hechos para la paz, estamos hechos para la felicidad, estamos hechos para la alegría. Y eso es lo que tenemos que construir. A la madre Teresa de Calcuta, esto es conocido, le preguntaron, madre Teresa, ¿cómo contribuyo para la paz mundial? Y le dijo, ve a tu casa y haz feliz a tu familia. Ve a tu casa y sea responsable con tu familia. Entonces son estos pequeños actos que hacemos todos. A veces creemos, ay no, no podemos contribuir. No, depende de cada uno de nosotros, en lo que puedas contribuir. Tú no sabes en qué medida lo que tú haces repercute en los otros y repercute en el mundo. Estamos interconectados totalmente. La pandemia nos lo mostró. Así es. Está interconectado el mundo. Entonces esos pequeños actos de paz, de alegría, de bondad, de felicidad, repercuten en el otro. Yo siempre digo, el cielo es más brillante y más hermoso mientras más estrellas brillan. No se trata de que solo tú puedas ser feliz. La felicidad, la luz que tú puedas tener con tus cosas personales, alumbra a los demás. Le permite a los otros soñar en cosas buenas, ver cosas buenas. Eso también es una forma de construir la paz. Y lo otro es no ver todo tan negativo. Yo soy una defensora total de que el mundo actual siempre es mejor. Lo que sucede es que hoy sí tenemos conocimiento de todo lo que sucede. Correcto. Relota algo en algún lugar más lejano del mundo y lo conocemos al instante. Antes no se sabía, pero había situaciones muy graves. Hoy hay menos gente, aunque hay, la cifra es impactante. Son 800 millones de personas en el mundo las que no tienen acceso a la energía eléctrica. Imagínate. Pero eso antes era mucho mayor. Cuatro décadas atrás era mucho mayor. La energía eléctrica era mucho más cara. Hoy es más económica para todos. Ahora, lo que acabas de mencionar y lo que respondió la madre Teresa de Calcuta, se me quedó aquí. Y la pregunta es, ¿cómo? Y perdón, Teresa, si es que veo o si comparo siempre con algo negativo, pero trato de acoplarme un poco a la realidad que muchas veces vivimos los hogares ecuatorianos. Padres que llegan tan agobiados, tan preocupados por situaciones que no les son ajenas, pero ¿cómo de alguna manera lograr un ambiente armónico dentro de tanto caos que tenemos afuera? Porque sí, nos escuchan y dicen, yo quiero paz para mis hijos, pero no siento paz yo. Entonces, ¿cómo de alguna manera lograrlo dentro de casa? Hay que buscar la cantidad, hay que buscar las cosas hermosas, que sí las hay. Tú ves actos de generosidad. Apenas, por ejemplo, este país, acuérdate tú, por ejemplo, el último hecho así gigantesco que me acuerdo, cuando fue el terremoto. ¡Wow, mi mamá! Cómo la gente se paró, con que en cada rincón del país la solidaridad, la generosidad, y eso pasa aquí muchísimas veces. En Guayaquil pasa, la gente generosa, tú ves al lado de tu casa, actos generosos, deja que esos actos te iluminen, deja que esos actos te ilusionen, búscalos tú, hazlos tú. Si la gente afuera es chismosa, pues tú no seas chismoso. Claro. Serás gente de cambio, ¿no? Sí, serás gente. Y observar, por ejemplo, hay árboles hermosos, la naturaleza es sanadora. Nos vivimos quejando de que la ciudad no tiene suficiente arborización. ¿Cuántos árboles siembras en tu casa? ¿Cuántas plantitas cuidas en tu casa? Por ejemplo, la jardinería, los huertos familiares, son bellísimos, además eso que son muy útiles, y te permiten ver, pues, todo este proceso de creación de la vida. Esos pequeños detalles, la música es gratis y es hermosa. Pero te gusta esa música con esas letras prosaicas. Estruendosas, claro. Y que te escriben unas cosas que son violentas, que son violentas también. Escoge las palabras. Hay palabras hermosas y palabras feas. ¿Por qué escogen las feas? ¿Por qué escogen las palabras violentas? Esas son reflexiones que tenemos que hacer nosotros. Queremos enseñarles a otros, queremos que nos hablen de manera dulce. ¿Cómo hablamos nosotros? Correcto, de manera soya. ¿Y a quién le hablamos? Exacto. Y que viene también de una responsabilidad, no me quiero meter en el plano político, pero también viene de una responsabilidad que parte desde las autoridades, que produce un efecto replicador, que no es 100% la responsabilidad de ellos, pero tiene alguna injerencia. Teresa, bien, todo. Un mensaje final para cultivar la paz casa adentro. Cuida tu corazón, cuida lo que sale de tu corazón, cuida lo que sale de tu boca. No importa lo que te llegue, no dejes que te penetre. Tú, sé tú el de la paz, sé tú el agente de paz. ¿Cuál es el primer paso? Ser consciente de que uno es débil y que uno permite que las cosas de afuera lo afecten, a veces de una forma muy impactante y negativa. Entonces, uno tiene que ser un alquimista en ese sentido. Si tienes algo negativo, pues, transfórmalo. Transformalo con tu bondad, transformalo con tu amor, transformalo con tu paciencia. La paciencia es una gran virtud y es una gran herramienta. Transformalo con tu humildad. Escucharte, Teresa, es sentir paz. ¿Cómo logras? Sí. Porque ya soy vieja. Y creo que todos los que estamos acá piensan como yo. Porque ya a los 61 años, si no logras eso, algo más lo has hecho en la vida. Pero no se trata solo de edad, Teresa. ¿Cómo haces tú para cultivarla? Porque en entrevistas pasadas dijiste algo muy cierto, que uno da lo que siente, uno da lo que tiene. Y tú das eso. Yo cada vez estoy más alegre. Lo único es que a veces cuando me paro ya... Pero trato... No, ya, yo te digo, hay una cosa que es física y es importantísima. Tienes que moverte más y comer menos. ¡Guau! Eso es así. Conforme pasan los años no te quedan más. Y lo otro, practica la sonrisa, practica la alegría. De tanto practicarla se te hace costumbre. Y eso no es un asunto baladí. No es un asunto superficial el cuidarte, el cuidar lo que ves, lo que lees, con quien hablas. No te dejes de las cosas negativas. Evítalas. Totalmente de acuerdo. Gracias, Teresa, por esta conversación. Gracias a ti. Es una lección maravillosa. Gracias a ti. Un gusto estar con ustedes siempre.